Todos los hermanos que vagamos por la tierra Conocemos la miseria del espíritu y la mierda que pisamos Ahí se queda en el zapato y se reseca y nos da guerra Cuando al fin nos pide cuentas, todos menos tú Todos los pequeños animales padecemos con los males Nuestras almas virginales son pequeños cenagales Donde flotan ideales gobernados a voleo por traviesos genitales Todos menos tú Todos los intrépidos mortales caminamos en pañales Y caemos en errores carrafales que nos meten en cien mil berengenales Que de nuevo se repiten y se vuelven habituales Todos menos tú Que lo sabes todo Que lo sabes todo